Hoy les traigo uno de esos casos que son poco conocidos pero sí que es muy impactante aunque ya te aviso que te puede matar el alma ya que pues los crímenes que te voy a contar se hicieron a forma de venganza y pues ya saben lo que dicen de la venganza, ¿no? La venganza nunca es buena, mata el alma y la entendemos Aquí vamos de una vez con el caso, nada de suscríbete, seme en Instagram, bla 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 porque, bueno, que quieras o no eso ayuda bastante pero no quiero hacerlos esperar más y vamos ya con esta historia que está muy interesante ¿Qué tal? Yo soy Fusgo y esta es la venganza del Dr. García Esta historia tiene lugar en Omaha, Nebraska y este lugar se te hará un poco conocido ya que aquí nació nuestro buen amigo Nico Jenkins pero acá nos moveremos a un ambiente distinto pues no estamos en un barrio donde los niños de 7 años cargan pistolas sino que nos encontramos en una escuela y el 13 de marzo de 2008 el pequeño Thomas Hunter de 11 años a las 3 de la tarde le tocaba regresar a casa después de un largo día de escuela como cualquier otro donde esperaba con ansias jugar a sus videojuegos favoritos en su Xbox 360 toda la tarde y no había nadie quien lo molestara ya que sus 3 hermanos mayores no estaban en casa ellos ya hacían su vida afuera, su madre estaba dando una conferencia en Hawaii y su padre William Hunter, al igual que su madre, era un doctor que trabajaba en el centro médico de la Universidad de Creighton manejaba el departamento de patologías y en unas pocas horas iba a volver a casa donde le esperaba su hijo Tom y Shirley Sherman de 57 años que era la señora encargada de limpiar la casa los jueves este era un día como cualquier otro en el que el pequeño Tom pasaba horas jugando videojuegos a solas en su habitación pero cuando William regresó a casa encontró a su hijo Tom y a Shirley sin vida la escena del crimen dejó a William y a la policía completamente confundida los asesinatos se hicieron con cuchillos pero los cuchillos usados eran los mismos de la cocina de la casa no habían huellas ni signos de que habían forzado alguna puerta o ventana para entrar y tampoco se habían robado nada por el tipo de este asesinato los forenses increíblemente sin ninguna pista más de lo que se veía a simple vista ya sospechaban que esto fue producto de una venganza así que cuando la policía interrogó a William le hicieron muchas preguntas de que si él o su esposa tenían algún compañero o paciente que los odie como para hacer tal atrocidad pero William decía que no que él era un simple doctor que llevaba una vida pacífica que por más que trate de pensar no se le venía a la mente ningún sospechoso el único posible testigo era un vecino que ese día aclamaba haber visto a un hombre que encaja con este dibujo era de contextura ancha y llevaba un bolso sobre su hombro pero hasta ahí no había más pistas de quién era este tipo y ni siquiera sabían si era él la policía también buscaba en el Xbox de Tom a ver si había algún sospechoso en sus contactos pero nada habían cuatro doctores como posibles sospechosos pero ninguno de ellos tenía la pinta de ser un chico malo capaz de hacer eso y ante la falta de pruebas la familia de Shirley ofreció una recompensa de 50 mil dólares para quien les diera información del caso e incluso contrataron a un detective privado pero aún así el caso llegó a un punto muerto era muy difícil sacar algún patrón porque alguien asesinaría a una señora con cuatro nietos que nunca le hizo daño a nadie y a un niño de 11 años pasó tanto tiempo sin ninguna prueba que el caso fue completamente olvidado por la policía y la familia Hunter estaba devastada porque no sabían que había pasado hasta que cinco años después en la mañana del 14 de mayo de 2013 dos hombres en Omaha, Nebraska habían quedado para hacer una mudanza de un piano de la casa del doctor Roger Brumbach que vivía junto a su esposa Mary pero cuando tocaron la puerta de la casa nadie respondía como estaban desesperados ya que el doctor Brumbach les había dado su palabra de que los iba a recibir esa mañana a esa hora decidieron echarle un ojo a la puerta trasera de la casa a ver si todo estaba bien que si se había quedado dormido o lo que sea y ahí vieron justo debajo de la puerta un cargador de una pistola esto ya era una mala señal así que llamaron a la policía inmediatamente una vez llegaron los oficiales encontraron al doctor Brumbach y a su esposa Mary sin vida la escena del crimen era confusa el asesino no había dejado ningún rastro pero los oficiales recordaron que hace cinco años hubo un asesinato parecido nadie se robó nada ambas muertes fueron con cuchillos que estaban en la misma casa y las heridas eran muy parecidas aquí la policía empezó a sacar patrones la víctima era el doctor Brumbach y dicho doctor no solo trabajaba en el hospital de la universidad de Creighton que es donde trabajaba el doctor William Hunter el padre de Tom sino que ambos eran dos de los tres que estaban a cargo del departamento de patologías y la tercera persona encargada de ese departamento era la doctora Chanda Butra que cuatro días después de la muerte del doctor Brumbach reportó que alguien intentó entrar a su casa pero que afortunadamente no lo logró estas pistas hicieron que la policía ponga todos sus esfuerzos en buscar al sospechoso dentro del hospital Creighton pero esto no iba a ser fácil todos los años habían nuevos estudiantes de medicina y doctores recién graduados que se pasaban por el hospital pero como esto parecía ser una venganza decidieron echarle un ojo a los doctores que habían sido despedidos y uno de los candidatos era uno de los mismos cuatro doctores que estaban en la lista de sospechosos cuando sucedió el primer asesinato e incluso William lo mencionó brevemente cuando lo estaban interrogando pero no fue una acusación como tal porque no lo veía capaz ya que este doctor fue despedido en 2001 por eso mismo William no lo acusó ya que quien esperaría 7 años para tomar venganza o 12 años esa fue la misma persona que asesinó al doctor Brumbach pero la poca gente que conocía a este sospechoso lo catalogaba como alguien muy extraño y su despido fue un tanto abrupto así que con todo esto que se había montado no era una locura echarle un ojo al doctor García los problemas graves con el entonces residente universitario Anthony García empezaron cuando al hacer una autopsia dejó el cuerpo boca abajo lo que causó que se distorsionara el rostro del cadáver y esto hizo que la familia del fallecido se quejara ante el doctor que hizo tal autopsia la queja la recibió el doctor Brumbach y este le presentó el caso al doctor William Hunter ambos quedaron en que esto era inaceptable Anthony estaba haciendo un programa de patología en ese hospital para tomar experiencia así que esperaban de él algo mejor William tuvo una charla con él en la que le comentó que no estaba haciendo las cosas bien porque no solamente era eso sino que también había cometido otras negligencias y había presentado comportamientos hostiles hacia otros residentes más adelante Anthony le envió una carta a William para quejarse de que actuaba así porque estaba estresado por cómo lo trataba la doctora Chanda Butra que en repetidas ocasiones lo humilló, degradó y se burló de él que varios residentes la catalogaban como despota y abusiva que en las conferencias cuando preguntaba algo ella respondía con cosas del tipo oh, cómo no puedes saber eso o no vengas a mis lecturas o simplemente mandaba callar a quien sea y ella podía salirse con la suya ya que era una de las mejores cirujanas patológicas del estado así que era poco probable que la despidieran todos estos líos hicieron que cortaran la residencia universitaria de Anthony las personas que aprobaron su despido fueron el Dr. Brumbach, William Hunter y Chanda Butra esta última le hizo una evaluación de residente a Anthony con un puntaje muy pobre lo cual fue una gran mancha para su currículum lo catalogó como una persona pasivo-agresiva y un doctor mediocre en cuanto a sus habilidades a partir de ahí cada vez que Anthony trataba de aplicar para una licencia médica en cualquier estado un pequeño chequeo a su historial en la universidad de Creighton hacía que se le negara la obtención de dicha licencia médica esta situación desafortunada para Anthony le pasó en ocho estados diferentes y alguno podrá decir oh, pobre Anthony lo despidieron injustamente y ahora no puede volver a trabajar en un hospital de alto renombre pero Anthony no solamente había sido despedido de ese hospital antes, en 1999 fue despedido de una residencia médica familiar porque le gritó al técnico radiólogo y quién sabe qué más pasó ahí porque esta información la dijo él mismo cuando intentó aplicar para otro trabajo en 2012 y digo que no podemos fiarnos de que solo pasó eso porque en esa misma carta dijo que fue despedido del hospital Creighton porque solo llamó a un residente del departamento de patología diciéndole que sus vacaciones no fueron aprobadas dejando a un lado todo el comportamiento pasivo-agresivo que había demostrado en su estadía y las negligencias que había hecho que luego abandonó el departamento de patología de la universidad de Illinois en Chicago porque tenía problemas de migrañas y en 2008 fue despedido del departamento de psiquiatría en la universidad de Louisiana porque no pudo obtener una licencia médica ya que según él no fue 100% sincero del porqué de sus despidos imagino que esto pasó porque si aquí según él está siendo sincero y está contando las cosas muy suaves a comparación a cómo pasaron en realidad ahí dijo bueno me despidieron del hospital de Creighton porque me lesioné la rodilla y cuando vieron las evaluaciones reales que le hicieron de todas las negligencias que había hecho y todos los malos comportamientos que había hecho también pues vieron que oye este tipo no está siendo sincero con nosotros vamos a negarle la licencia los despidos de Anthony concuerdan con la fecha de los asesinatos lo cual revela que en caso de él ser el asesino actuó en forma de venganza en contra de esos que le hicieron que él no pueda volver a trabajar en el campo de la medicina y esos principalmente eran el doctor Brumbach William Hunter y Chanda Butra analizando la información pública la única persona que sí actuó de forma abusiva en contra de Anthony fue Chanda ojo nada justifica tal venganza pero ella quien se comportó peor con él no le pasó nada en cambio al doctor William le arrebató la vida a su hijo de 11 años y a una señora amiga de toda la vida de la familia que no tenía nada que ver y se ve que tardó 5 años en cometer su siguiente asesinato porque él había puesto toda su fe en que sí iba a poder obtener la licencia médica en Indiana pero ésta fue negada así que 6 meses después decidió asesinar al doctor Brumbach quien estaba a punto de jubilarse y se iba a vivir a un pueblo tranquilo de hecho por eso mismo los hombres que encontraron su cadáver y el de su esposa estaban ahí ellos iban a llevar su piano a su nuevo hogar un video de una estación de servicio reveló que el día del asesinato Anthony estaba en Nebraska y si él no habría hecho esta compra pues no iban a poder sacar esta prueba en contra de él pero es que pues tenía que hacer esta compra era muy necesaria se detuvo a comprar unas cervecitas Anthony también tenía un arma a su nombre que imagino que llevaba cuando iba a cometer sus crímenes por si algo salía mal pero prefería cometer el crimen con cuchillos para que así sea más difícil rastrearlo bueno esta arma que tenía su nombre fue encontrada tirada en la carretera a unos 32 kilómetros de su casa es una distancia considerable pero el cargador encontrado en la casa de los broombacks encaja perfectamente con esa arma Anthony no fue determinado como sospechoso principal de inmediato así que pasado unos días cuando ya lo empezaron a buscar la policía vio que no estaba en su casa en Indiana así que rastrearon su celular y se estaba moviendo constantemente en Illinois la policía fue muy eficiente y lograron arrestarlo en una carretera estaba borracho en su carro tenía una pistola una palanca y una mandarria algo perturbador es que tenía muy a la mano información variada sobre la universidad de Louisiana y él había sido despedido de ese lugar hace 5 años así que parecía que también quería tomar venganza en contra de algún ex compañero de trabajo una vez estaba bajo arresto la policía decidió revisar su casa en Indiana la cual sorprendentemente pese a que no tenía trabajo era enorme y afuera tenía su Ferrari estacionado pero cuando entraron vieron que la casa estaba en la completa ruina parecía que vivía un vagabundo ahí dentro y por los papeles encontrados ahí tenía la pinta de que Anthony quería escapar a Canadá cuando los agentes le preguntaron sobre los asesinatos Anthony se murió no literalmente era como si le habrían dado en el botón de apagado no luchaba por su inocencia no decía nada estaba como que medio dormido por la descripción de la policía se puso exactamente como se comportó en su juicio donde parecía estar harto de la vida si o si debo destacar a este testigo que reveló que el doctor Anthony solía ir a un club de strippers y ya era conocido ahí porque era un cliente frecuente de ese local y esto en parte era porque estaba loco por esta mujer así que siempre que podía intentaba ligársela a esta chica no le gustaba Anthony y no sabía qué excusa más ponerle para salir de ahí así que en una ocasión le dijo disculpe doctor Anthony usted es un tipo muy bueno y a mí solo me gustan los chicos malos no creo que puedas manejar a una chica mala como yo pero Anthony tenía un as bajo la manga al parecer se vio un video de estos de YouTube de cómo ser un chico malo y sabía que eso atraía a las chicas así que le respondió a esta mujer sabes no soy tan buen hombre como crees he matado a personas antes bueno fue a un niño pequeño y a una señora mayor en serio esto no es una broma en serio el tipo dijo eso él creyó que con eso iba a traer a esta chica pero terminó haciendo la situación más incómoda aún así que dándose cuenta de eso le dijo bueno capaz no se lo merecían pero tenía que hacerlo y me siento mal por ello esto pasó en 2012 antes del asesinato del doctor Brumbach así que pues no estaba 100% arrepentido de asesinar o capaz en esa situación si se arrepintió pero mucha gente también confirmó que él consumía muchas drogas y alcohol así que capaz en una mala noche de exceso se dejó llevar por sus instintos y así fue que cometió tales atrocidades con estas pruebas el 14 de septiembre de 2018 Anthony García fue sentenciado a muerte todavía no ha sido ejecutado es uno de los 12 prisioneros de Nebraska que actualmente están en el corredor de la muerte y un dato curioso es que pues uno de esos 12 prisioneros es el pana Nico Jenkins algo curioso de este caso fue que durante años los medios y la policía estaban satanizando los videojuegos y decían que oye que tuvieran cuidado los padres que tengan hijos que pasen mucho tiempo jugando porque insinuaban como que Thomas conoció al asesino de esta forma que estaba jugando videojuegos y que chateó con alguien y lo invitó para su casa y así estaban hablando mal de esto todo el rato y hacían esto para limpiarse las manos como no encontraban respuesta le echaban la culpa a esto y al final el culpable de los crímenes fue una de las figuras más respetadas de la sociedad un doctor espero que te haya gustado este video y si es así puedes pasarte por mis otros videos y también puedes suscribirte a este canal te preguntarás por qué estoy hablando así y es porque el stripper confirmó que a las chicas les gustan los chicos malos así que a partir de ahora me comportaré como tal no diré puedes seguirme en instagram sino debes seguirme en instagram ya está aquí abajo en la descripción y tampoco diré gracias por acompañarme como siempre digo me voy en mi moto ahora mismo chao también puedes suscribirte a este canal y te preguntarás por qué estoy hablando así tan sexy es porque jajajajajaj